¡Alberto! 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 Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Ha sido una campaña hermosísima. Gracias a vosotros y a vosotras. Por eso, mis primeras palabras es gracias a vosotros y a vosotras que habéis construido esta campaña y que desde luego seguimos construyendo con las mismas bases, principios y valores que nos han traído hasta aquí. Porque desde luego seguimos luchando y allí donde haya una injusticia estaremos nosotros para combatirla. Y allí estaremos para resistir y para ganar, para transformar nuestra sociedad. ¡Gracias! No hemos tenido... ¡Gracias! 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 Y que nosotros no hincamos la rodilla. Nosotros seguimos construyendo... ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! Hemos aprendido en estos últimos años a luchar juntos y juntas. Hemos conseguido enormes victorias. También hay veces que no las hemos conseguido. Pero desde luego hemos aprendido que este es el camino. Yo creo que todos ellos, todos nosotros y nosotras, nos llevamos esa enseñanza y este aprendizaje para ponerlo en marcha a partir de esta misma noche, para seguir construyendo colectivamente. Porque sabemos que nos quieren separados, pero nos encontrarán absolutamente unidos. ¡No pasará! Compañeros y compañeras, con esta fuerza que transmitís, podremos hacer lo que queramos. Vamos a seguir luchando. La única lucha que se pierde es la que no se da. Y nosotros las damos todas porque sabemos que queremos construir una sociedad mejor y que no vamos a dejar hasta conseguirlo. Gracias a todos y a todas. Salud y República. Gracias. Gracias. Esta plaza llena pone el corazón en un puño y quiero empezar con un aplauso cerrado para todos los equipos, para todos y todas vosotras, que en los momentos fáciles, pero también en los difíciles, demostramos el aguante de un pueblo que dice basta y hoy hay 71 diputados y diputadas dispuestas a seguir peleando el cambio político en nuestro país. Gracias. Gracias Belén, Nuria, Paz, Laura. Gracias a todos vosotros y vosotras por este esfuerzo. Mirad. Hemos dicho que no es el resultado que esperábamos, pero no es menos cierto que nos consolidamos, que se consolida un espacio político de gente que es capaz de resistir los golpes. ¿Cuántos desahucios hemos parado? ¿Cuántas movilizaciones por la sanidad pública, por la educación pública? Este pueblo resiste y no se vence. Gracias. Toca cuidarse, toca seguir adelante. El camino no termina, compañeros y compañeras. Llevamos dos años, pero no ha hecho más que empezar. Darle todo el empuje, darle todo el aguante, que lo vamos a conseguir. A galopar, a galopar, hasta enterrarles en el mar. Unidos y unidas, ¡sí se puede! 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 Gracias, conca. Gracias. Decía, cantaba Silvio Rodríguez, en la canción vamos a andar desafiando al poderoso, despertando al poderoso, vamos a andar para que no haya soledad. No hay ninguna formación política en España que tenga las plazas llenas siempre, en las buenas y en las difíciles. No hay otra formación política en España que tenga militantes orgullosos que hoy se han paseado desde muy pronto por las mañanas enseñando el tarjetón de apoderados porque estaban orgullosísimos y orgullosísimas de llevar esa tarjeta muy cerca del pecho. No hay otra fuerza política en España que tenga esta ilusión y que tenga este aguante. Y eso tiene que ver con que nosotros no somos un partido político. Tampoco somos una confluencia de partidos políticos. Somos una cosa mucho más importante. Nosotros estamos construyendo un movimiento popular que genere la mayoría nueva, que reconstruya una España que no deje a nadie atrás. Y ahora habrá quienes quieran que hablemos muchísimo de nosotros. No vamos a cometer ese error. Lo importante son los que faltan. Lo importante es la gente que todavía ha sufrido la crueldad, el desprecio y la mentira de los privilegiados y que falta aquí, en la que vamos a seguir pensando, a la que le vamos a seguir tendiendo la mano. A los que faltan. Nosotros no somos una fuerza política de resistencia. No basta con los imprescindibles. No basta con la gente más generosa. No basta con la gente que más ha luchado. Esa gente estará en primera línea. Y le haremos una estatua en cada pueblo cuando ganemos. Lo fundamental son los que faltan. La gente de nuestro pueblo, que sigue soñando con un mañana mejor. Es con esos con los que se construye victoria. Hoy comparecían el partido político de la corrupción, del despilfarro, de los chantajes y de la mentira, con la poca vergüenza de gritar, si se puede, en su sede. Si nosotros fuéramos ellos y hubiéramos gobernado España durante estos años y España estuviera como está, no nos atreveríamos a salir festejando. Después ha salido el Partido Socialista y Ciudadanos retrocediendo en resultados, cayendo en resultados y aún así respirando aliviados. Les habéis visto durante toda la campaña hablar de lo que hablamos nosotros, dirigirse a nosotros, insultar a nuestros portavoces, discutir sobre nuestros actos o sobre nuestras propuestas. ¿Sabéis lo que significa eso? Eso significa que nosotros somos la fuerza que culturalmente marca el destino de España. Por eso tienen que hablar sobre nosotros. Nosotros ya conducimos la España nueva que ya viene y los demás hablan de nosotros. Eso significa que vamos a heredar nuestro país. No estamos todavía con la mayoría nueva que hace falta para conducir las transformaciones, pero ya marcamos el rumbo de la España nueva. Por eso hablan de nosotros, por eso seguimos llenando las plazas, por eso tenemos la mejor militancia que existe en España. Por eso tenemos el orgullo de decir, aguantad un poquito más, aguantad que vamos a gobernar España, aguantad que somos la fuerza del futuro. Resistid la mirada alta, a sonreír, somos el futuro de nuestro país. Los que compran tiempo, los que retrasan el cambio, le están intentando poner puertas al mar. Nosotros somos el futuro de España, nosotros representamos el futuro de nuestro país y lo vamos a construir con los imprescindibles y con los que faltan. Nunca más solos, nunca más solas. Tenemos un país que nos espera. Adelante. ¡Gracias! 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 Gracias. Tenemos el corazón lleno de agradecimiento por todas, por todos los que os habéis dejado el tiempo, el esfuerzo, que habéis robado el tiempo a la familia, al trabajo, a los amigos, para que esta campaña fuera la campaña del cambio irreversible. Gracias a todas, gracias a todos. Hoy hemos aprendido dos cosas. La primera tiene que ver con los procesos de cambio histórico protagonizados por los pueblos. No siempre avanzamos a la misma velocidad. Los cambios históricos, los cambios de ciclo, los procesos que impulsan los pueblos, a veces avanzan en meses, lo que en otras épocas tarda años. Y a veces se avanza en años, lo que en otras épocas se tarda meses. Hoy sabemos que el proceso del tiempo histórico no es lineal. Sabemos que llegaremos, pero sabemos también que nos va a llevar un poquito más de tiempo. No pasa nada. Porque la segunda cosa que hemos aprendido hoy es que el cambio político en nuestro país es irreversible. 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 Y no habrá campaña del miedo, no habrá coalición de medios ni de partidos que sea capaz de frenar el cambio político que empezó este país en las calles y en las plazas con el 15M y que no parará hasta ganar las instituciones. Es irreversible. Daros las gracias y pediros, como siempre, que no nos dejéis solos ni solas. Que no nos dejéis solas ni solos. Porque solamente con vosotros y con vosotras, con los que estáis hoy aquí y, como dice Íñigo, con los que faltan, es con lo que vamos a construir unas nuevas instituciones en este país. Que alejen a los mafiosos del poder, que alejen a los corruptos del poder, que recuperen las instituciones para la gente. Y eso ocurrirá, no lo dudéis, más temprano que tarde. Lo imposible, compañeros y compañeras, lo imposible para nuestro pueblo, solo tarda un poquito más. Si se puede, claro que se puede, unidos y unidas podemos. Aplausos 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 Aplausos